Y llegó, marcando su territorio, el nuevo peño. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, es mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Todo un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuando te quiero. Arrababa, seri, arrababa, seri, cuanto te quiero. Arrababa, seri, arrababa, seri, cuanto te quiero. Arrababa, seri, cuanto te quiero. Arrababa, seri, 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 arrababa, seri Y tú en tres palabras, cuánto te quiero Arrabababasei, arrabababasei, cuánto te quiero Arrabababasei, arrabababasei, cuánto te quiero Arrabababasei, arrabababasei, cuánto te quiero